Y porque solo importas tu nena Eres para mí, por eso es que te canto así Solo has toco, miras a los ojos, llenas de mi vida De buenos momentos, disfruta la vida Que es un regalo, esta canción es para ti Solo importas tu nena, porque cumples 16 Y la sol en ti nena, esta noche se hará lo que tú digas Y eres el sensor de atención Porque solo importas tu, solo importas tu nena Solamente tú Solo importas tu nena Para siempre tú Los vela en el amor ¡Ajá! Recuerdo cuando te conocí Recuerdo cuando a ti te vi Importante eres para mí, por eso es que te canto a ti Solo has toco, miras a los ojos, llenas de mi vida De buenos momentos, disfruta la vida Que es un regalo, esta canción es para ti Solo importas tu nena, porque cumples 16 Piensa solo en ti nena, esta noche se hará lo que tú digas Eres el sensor de atención Porque solo importas tu, solo importas tu nena Solamente tú Solo importas tu nena, para siempre tú ¡Ay! ¡Ay! ¡Sabor! 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 ¡Rico! ¡Ja, ja! ¡Poncapita maravillosa! Solamente tú Eres el centro de atención ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cumbia! Solo importas tu nena, porque cumples 16 Que no te olvides ni nena, esta noche se hará lo que tú digas Eres el centro de atención, porque solo importas tu Solo importas tu nena, solamente tú Solo importas tu nena, para siempre tú Recuerda nena, solo importas tu Te amo nena Ajá O sí Y ya Ya no llores Simplemente son cosas del amor Ya no llores muchachita Tú estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Si tendría que pasar Si quieres un amor Alguien sincero, aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a su corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita No estés pensando en él No estés pensando en él Eres apenas una niña Yo sí te quiero de verdad Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor ¡Cumbra, cumbra! ¿Y esto para que la bailes rico? ¡Tapita maravillosa! ¡Sabor, sabor! Hoy la quiero enamorar Hoy la quiero conquistar Hoy voy a hacer que me quiera Y yo solito lo voy a lograr Hoy la quiero enamorar Hoy la quiero conquistar Hoy voy a hacer que me quiera Y yo solito lo voy a lograr Con una miradita Y le cierro el ojito Se lo meneo muy bonito Y le mando un besito Con una miradita Y le cierro el ojito Se lo meneo muy bonito Y le mando un besito ¡Ay, qué lindo! Su mirada está bonita ¡Ay, qué lindo! Me enamoro más de ella ¡Ay, qué lindo! Es una princesa Y esta noche Voy a hacer que me quiera Y aquí voy a conquistar A todos los clubes de paz ¡Básalo! Hoy la quiero enamorar Hoy la quiero conquistar Hoy voy a hacer que me quiera Y yo solito lo voy a lograr Hoy la quiero enamorar Hoy la quiero conquistar Hoy voy a hacer que me quiera Y yo solito lo voy a lograr Con una miradita Y le cierro el ojito Se lo meneo muy bonito Y le mando un besito Con una miradita Y le cierro el ojito Se lo meneo muy bonito Y le mando un besito ¡Ay, qué lindo! Su mirada está bonita ¡Ay, qué lindo! Me enamoro más de ella ¡Ay, qué lindo! Es una princesa Y esta noche Voy a hacer que me quiera ¡Ah! ¡Sabor! ¡Rico! ¡Rico! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Ay! ¡Váyale! 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 ¡Aguá! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Y hoy Hoy la voy a conquistar ¡Váyale! ¡Te acuerdo! ¡Te acuerdo! ¡Te acuerdo! ¡Ay, qué lindo! Su mirada está bonita ¡Ay, qué lindo! Me enamoro más de ella ¡Ay, qué lindo! Es una princesa Y esta noche Voy a hacer que me quiera Y la voy a conquistar ¡Váyale! ¡Váyale! ¡Qué bebé! Corazón, no creas más Corazón, no creas más No me dejes aquí llorando, no te vayas por favor Te pido que me perdones, lo que dijeron solo es un error Tal vez te dijeron que ya no te quiero Tal vez te dijeron que ya tengo otro amor Tal vez te dijeron que ando de mujeriego, pero eso es sentir a mi amor Te pido mi vida, eso no era cierto, solo lo decían para molestar Te pido mi vida, que me perdones y juntos volvamos a comenzar Todo lo que te dijeron fue un error Eso dice Cris No me dejes aquí llorando, no te vayas por favor Te pido que me perdones, lo que dijeron solo es un error Tal vez te dijeron que ya no te quiero Tal vez te dijeron que ya tengo otro amor Tal vez te dijeron que ando de mujeriego, pero eso es sentir a mi amor Te pido mi vida, eso no era cierto, solo lo decían para molestar Te pido mi vida, que me perdones y juntos volvamos a comenzar Tal vez te dijeron que ya no te quiero Tal vez te dijeron que ya no te quiero Tal vez te dijeron que ya tengo otro amor Tal vez te dijeron que ando de mujeriego, pero eso es sentir a mi amor Te pido mi vida, eso no era cierto, solo lo decían para molestar Te pido mi vida, que me perdones y juntos volvamos a comenzar Perdóname, perdóname y vuelve conmigo corazón Luz vela En el amor ¡Tumbia, tumbia! ¡Sacudo! ¡A no valer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sacudo! ¡Sacúdelo, sacúdelo! ¡Con novelas! ¡Con novelas, eh! ¡Ja, ja! ¡Para no valer! ¡Pózala al castillo! ¡En Yucatán, tan, 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 tan! ¡Ja, ja! ¡Sacudo para no valer! Sacudo para no barrer Sacudo para no barrer Bien, Orizama y hermanos, saludos a Mariana Castro Baila, baila Sacudo Mano, mané Sacudo 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 para no barrer Sacudo para no barrer Sacudo para no barrer Sacudo para no barrer Sacudo para no barrer, sacudo para no barrer, sacudo para no barrer Sacudo para no barrer, sacudo para no barrer, sacudo para no barrer Sacudo para no barrer, sacudo para no barrer Baila, baila, no, lo vela, eh, lo vela, ajay, ajay, bueno, vaya Bueno mi gente, este ritmo que te prende, solo vela con ambiente y con algo tan ardiente Véngase a gozar mi gente, este ritmo está caliente Si te vienes a bailar, sé que te va a gustar, porque te divertirás y también lo gustarás Si te vienes a bailar, sé que te va a gustar, porque te divertirás y también lo gustarás Y si toca mi cadera y la empiezas a menear, vas a disfrutar del ritmo que te va a descaderar Así que no lo pienses mami, ponte a bailar, que el baile de los velas a ti te va a gustar Hey mami, ven, vete a bailar, sé que te va a gustar y también lo gustarás Hey mami, ven, ven, vete a bailar, sé que te va a gustar y también lo gustarás Vete a bailar, sé que te va a gustar Y también lo gozarás Mueve tu cadera y la cintura Con la cadera de tu vela Bueno mi gente Este ritmo que te aprenden Solo vela con ambiente y con algo tan ardiente Vengase a gozar mi gente Este ritmo está caliente Si te vienes a bailar, sé que te va a gustar Porque te divertirás y también lo gozarás Si te vienes a bailar, sé que te va a gustar Porque te divertirás y también lo gozarás Y si tocas mi cadera y las piernas a menear Vas a disfrutar este ritmo que te vayas a adirar Así que no lo pienses mami, ponte a bailar Que el baile de los vela a ti te va a gustar Hey mami ven Vete a bailar, sé que te va a gustar Y también lo gozarás Hey mami ven ven Vete a bailar, sé que te va a gustar Y también lo gozarás Hey mami ven Vete a bailar, sé que te va a gustar Y también lo gozarás Hey mami ven ven Mueviendo cadera y la cintura con la cantera de los vela Mueviendo cadera y la cintura con la cantera de los vela a ti te va a gustar Que sabor, que sabor, que sabor Pa' que lo gozar Huviendo cadera y la cintura con la cantera de los vela a ti te va a gustar Hey mami ven Vete a bailar, sé que te va a gustar Y también lo gozarás Hey mami ven Vente a bailar Sé que te va a gustar Y también lo gozarás Hey mami ven ven Mueve tu cadera y la cintura Con la cantera de los velas Saludos jefe Ok Misión cumplida En estos momentos Lo he llevado a todas las localidades Para que la gente baile Y goce Este monogosito de gocela Oh boy Y esto va para que lo bailes a grosito mi hermano Lo de la gente Jajaj En el rancho hay un chisme Que dicen que al güero le va a gustar Porque prefiere a las muñecas A ese güero le camina pa' atrás Prefiere comer arroz con popote Le gusta refresco en bolsa Prefiere comer arroz con popote Le gusta refresco en bolsa Al güero se le ve 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 Que le va a gustar En el rancho hay un chisme Que dicen que al güero le va a gustar Porque prefieren a las muñecas A ese güero se le ve Al 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 güero se le ve Gracias. Gracias. Gracias.